Partieron En la primera ubicación, el Avatar Segundo por fuera, Tabithabi, tercero, Rey Fantasma En la curva del 900, cuarto, Leyalab Quinto por fuera, La Cacuna, sexto, Suicambre Séptimo, Electric Vine, octavo, Chorran Noveno, queda Batman Las últimas ubicaciones, Stormy Impact, Lucy Divina Van a entrar a tierra derecha El Avatar en el primer lugar, con dos cuerpos Segundo por fuera, La Cacuna, tercero, Rey Fantasma Cuarto, más abierta, Tabithabi Quinto, Suicambre, sexto por fuera, Batman Van a enfrentar los 400, el Avatar sigue en la delantera Segundo por fuera, Tabithabi, está a corta distancia Tercero, Rey Fantasma, cuarto, La Cacuna En el quinto, Electric Vine, sexto, Leyalab Séptimo por fuera, Suicambre Tabithabi, a corta distancia y pasó al primer lugar Segundo, el Avatar a cuerpo y medio 200 metros finales En el tercero, Rey Fantasma Cuarto, Suicambre por fuera Tabithabi aumenta su ventaja Dos cuerpos, segundo, el Avatar Tercero, se va a ubicar La Cacuna Mantiene en la delantera Tabithabi Gana Tabithabi, La Cacuna El segundo lugar lo define, Chorran La Cacuna y por fuera, Lucy Divina Después viene en Rey Fantasma Electric Vine, Suicambre, Batman Las últimas ubicaciones, Stormy Impact, Leyalab Tabithabi, está a corta distancia Tercero, Rey Fantasma Cuarto, La Cacuna En el quinto, Electric Vine Sexto, Leyalab Séptimo por fuera, Suicambre Tabithabi, a corta distancia y pasó al primer lugar Segundo, La Avatar A cuerpo y medio 200 metros finales En el tercero, Rey Fantasma Cuarto, Suicambre por fuera Tabithabi aumenta su ventaja Dos cuerpos Segundo, La Cacuna Tercero, se va a ubicar La Cacuna Mantiene en la delantera Tabithabi El segundo lugar lo define, Chorran La Cacuna Y por fuera, Lucy Divina Después viene en Rey Fantasma Electric Vine, Suicambre Si te va a ubicar la mesa